Hola a todos, vuelvo a grabar, vuelvo a jugar a Battlefield. De fondo vais a tener una partida, que hasta el momento nunca había subido una partida con este arma, la E23, que después de aquel gran parche que metieron, no el de final stand, sino el último gran parche en el que corregía el netcode, balanceaba las armas, ha perdido un poco de esa superioridad que tenía ese reinado, pero aún así sigue siendo una de las mejores armas, hasta ayer, que fue cuando grabé esta partida, llevaba unos 8 días me parece sin jugar a Battlefield, y bueno, como vais a ver ahora, estaba bastante falto falto de puntería, esto me ocurre con más frecuencia de la que la gente puede creer, manqueo bastante, manqueo bastante la verdad, pero bueno, me lo sigo pasando bien. Últimamente no juego tanto a Battlefield como ya os he dicho, porque estoy dedicando más a otros juegos, al menos otro tipo de juegos que a corto plazo me reportan bastante más utilidad y diversión que Battlefield, aunque al final siempre, bueno, atención a esta baja, lo del cuchillo ya está demasiado visto, y bueno, como os estaba diciendo, hay juegos a los que a corto plazo me entretienen muchísimo, me lo paso muy bien jugando a ellos, aunque al final, para mi, Battlefield siempre será mi juego favorito, ya sea, ya vaya mejor o peor, o como en el día de ayer, la partida que estáis viendo de fondo, he pegado unos tirones, si veis es que de repente se congela la pantalla durante unos minisegundos, bueno, es prácticamente inapreciable, ¿no? pero cuando estás jugando es bastante molesto, no es cosa de YouTube, no es cosa de mi, bueno, de cuando he renderizado que ha quedado mal, no, era cosa del juego. Estaba jugando a unos 70 frames, cuando grabo juego a unos 70 más o menos, no sé por qué aquí estaba en 50 y de repente pues pegaba unos bajones a 24, a 13, no sé, allí el juego la verdad es que iba como una puta mierda, pero bueno, eso no quita para que al no tratarse de una caída de FPS es muy bestia, aunque sí, molesta desde luego, pero no muy muy bestia pero bueno, el juego todavía estaba practicable, por así decir. He últimamente jugo a juegos como Rise, Son of Run, sí, creo que se llama así, en el que es otro tipo de juegos prácticamente o plenamente orientados a la campaña, al menos un modo de multijugador todavía no he tenido la oportunidad de probarlo, y bueno, Arma 3, a pesar de que es un juego mucho más de multijugador, War Thunder, bueno, no sé, había dejado un poquito de lado Battlefield y ya me estaba empezando a entrar un poquito de pena, un poquito de morriña. En primer lugar quiero decir que yo dudo, o bueno, no sé, no lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero me cuesta mucho querer que vaya a encontrar otro juego el que me enganche tanto como me ha enganchado Battlefield, Battlefield empecé con ello en el mundo de, en el mundo de PC, y aquí intento, en fin, aquí intento distribuirle a otro, pero digo, bueno, no voy a ser que me maten, como ya me había pasado alguna vez, y no la quería cagar. Como os decía, Battlefield ha sido el primer juego al que, al que empecé, y la verdad es que me lo he pasado muy muy bien jugando, tengo muy buenos recuerdos por los Graus, algunos otros no tanto, quizás unas experiencias un poco más amargas en los aspectos, pero bueno, en el cómputo global ha sido bastante satisfactorio, y eso no quita para que de vez en cuando haya otros, otros juegos a los que le dedique también de cierto tiempo, ya que, pues bueno, la misma manera que Battlefield en su momento, otro tipo de juegos, pues me siguen divirtiendo bastante, aunque como ya he dicho, siempre acabo volviendo a Battlefield, porque Battlefield es como el hijo predilecto, ¿no?, por así decirlo. Ahora con todo esto que está en el Black Friday y todas las ofertas están saliendo, me estoy planteando cogerme algún que otro juego, para mí lo primero, el juego lo que tiene que tener es que me atreaga su modo de juego, no su modalidad, ya sea en multijugador, como es Battlefield, como lo es el Arma 3, o en campaña, ¿no?, como puede llegar a ser Rise, o pues otros juegos a los que he jugado, ¿no?, unos más antiguos que otros, los de Taisland, los, no sé, el Tomb Raider, no sé, otro tipo, ¿no? Y lo segundo, la verdad, es que si decido invertir una cantidad de dinero, ¿no?, porque bueno, ahora con eso de bajarte los internet, pues bueno, es muy fácil ir a cualquier página y de una manera u otra más costosa o menos, o sea, si en vez de llevarte media hora, te va a llevar una hora, al final consigues bajar del juego, pero si tengo que, si en realidad tengo que invertir una cantidad de dinero, ya sea grande o pequeña, o sea, al tener a cabo, lo único que varía es la cantidad de dinero y lo bueno que tenga que ser el juego para comprártelo o no, es que el multijugador, que principalmente es porque se paga por un juego, ¿no?, por el poder jugar con otra persona al mismo tiempo, ¿no?, y de una forma que no hay problemas y pues servidores oficiales o que no sea pirata o, bueno, como queráis ver, es que el multijugador que esté vivo, ¿no?, que no sea un multijugador que esté muerto, porque ya me diríais vosotros para que me sirve un juego, que sí, que el multijugador está muy bien, que va perfecto, pero que no lo juega gente, porque para eso simplemente se juega la campaña, ¿no?, y para jugar la campaña, pues, ya sabéis lo que es. Y, como, pues no sé, como el tercer requisito, aunque no es un requisito del todo, pero es algo que desde luego lo ayuda bastante, es que compañeros con los que yo juegue, amigos, tengan el mismo juego que yo o tengamos de gustos similares, ¿no?, un juego puede estar muy bien, como puede ser el Scott, y tengo compañeros que los juegan, ¿no?, pero a mí un juego, si no me gusta, lógicamente no vas a pagar por él, si te gusta y encima lo tienen compañeros, pues es un requisito, es algo extra, ¿no?, que le añaden a los propios, a la propia jugabilidad, ¿no?, a la propia experiencia del juego. Y no hay más que añadir, eso es lo que pienso respecto sobre la decisión de invertir X dinero en un juego. No descarto traeros algún comentario sobre mi impresión sobre Raiz o Shadow of Mordor, pero bueno, ya veremos. Lo dicho, espero que esta partida con la AIS 23 os haya gustado y hasta la próxima.